Música Curso Internacional de Agricultura de Precisión En este caso, novedades presentadas por la firma Yacto Música Una vez más participando, agradeciendo al INTA Por la invitación Lo vemos muy pujante, como siempre Si vos podés ver el parque de maquinaria Siempre, todos los años va creciendo Y siempre con nueva tecnología Y nosotros, acompañando esa tecnología Con la Unipor 4530 Que hoy, a nuestro modo de ver La pulverización es la máquina más tecnificada Pero también, con nuevos proyectos acá en Argentina Es la Unipor 3000 Que es la máquina que vamos a tener en poco tiempo Producción Nacional Así que, muy contentos Música Si hablás de chasis Primero, máquina liviana Por el segmento de máquina que tiene Una característica importante Segundo, chasis Estructura de acero Flexible Que evita lo que es la fatiga Y quebradura de chasis Es una máquina que tiene Trocha variable hidráulica Y despeje variable Como que nos da más capacidad de trabajo A la máquina para hacer fin de ciclo Motor Cumis 243B Gerenciamiento electrónico Una de las características importantes Que se logró con este motor Es el bajo consumo Tiene la posibilidad de trabajar En forma automática Y que la máquina Decida, vuelve a programar La velocidad de trabajo Y que la máquina De acuerdo a las condiciones de terreno Donde está aplicando la potencia Busque la vuelta ideal de trabajo Para bajar consumo Una característica importante de esa máquina Y sobre todo lo que nos impacta Al bolsillo El alto consumo de combustible Sistema de polarización La máquina tiene un sistema de polarización Se llama sistema recirculante Que la bomba solamente va a generar El caudal que la máquina Necesita en tiempo real Y por ende cuando existe más caudal La bomba va a aumentar rotaciones Nos va a entregar rápido El caudal a la línea Y por ende va a hacer Que la aplicación sea mucho más homogénea Con la presión ideal Y siempre vamos a lograr Los mismos litros proyectales Tanto en salida cabecera Como en largo de todo el lote Una de las cosas importantes Que Jackto hizo en esta máquina Fue desarrollarla Pura y exclusivamente Para el mercado argentino O sea que para nosotros Los argentinos nos llena de orgullo Que Jackto se haya fijado en Argentina Esta máquina tiene características importantes Va a ser una máquina mecánica Pero va a tener Un sistema de chasis Igual que la 3030 Sistema de suspensión neumática Viene en la pierna Porque la máquina trae troche variable Y hace que cuando Uno abra la trocha Siempre la suspensión Esté en la pierna Y transfiera El menor impacto posible Y nos fatigue toda la máquina 1,65m de despeje Con lo que nos va a ampliar La capacidad de trabajo Igual que la 4530 Para hacer aplicaciones De fin de ciclo Y va a tener Un motor MWM Que se hace acá En Jesús María La característica importante Nosotros tenemos La máquina más chica Que es la Uniport Plus Ya con altísimas horas De trabajo MWM Y nos da una satisfacción enorme Un motor sencillo De bajo consumo Hoy esta máquina Está gastando acá En la Argentina Entre 270 A 300 centímetros cúbicos Por hectárea Un consumo bajísimo Para la máquina Diferencia de la altibaja Palier flotante Lo que nos permite En situaciones extremas De trabajo Evitar lo que es La cortada de palier Y cuando entra Un patinamiento Evita todo eso Que son las fatigas Sistema de pulverización 3000 litros 300 litros Agua limpia Sistema de carga Dependiente 30 metros De botalón De ancho de trabajo Cañería 35 a 52 4 jugos De pastillas de cerámica Y el corazón De yacto Como siempre lo digo El sistema de pulverización Bomba pistón Caudal variable Independiente De rotaciones del motor Apta para hacer Fertilización líquida Esto nos permite Que a lo largo De todo el lote Estemos con un caldo Bien agitado Con el doble sistema De agitación Y a su vez Que la bomba Sea mucho más precisa A lo largo De toda la estadía De trabajo El productor Hoy lo veo expectante Pero con ganas De seguir invirtiendo Y seguir Aportando A la Argentina Que hoy El campo Sin El país Sin campo No fuese lo mismo Así que apostamos Yacto apuesta Al productor argentino Y sabe Del potencial Que tiene Así que Creemos Que va a ser Va a ser un año bueno El campo Es información Hasta mañana La idea fue Explicar un poco A la gente La asociación Que tipo De animal Jerefor Está buscando Tal es así Que el nombre Correcto Sería Selección De bovinos De carne Jerefor Que ver Que buscar En un buen Ejemplar Reproductor De la raza Jerefor Así que Por suerte Como siempre Conseguimos Alguna cabaña Que nos Arrima Animales Porque esta charla Básicamente Es importante De hecho Lo hicimos Trabajar Sobre animales Para que la gente Pueda ver Realmente Sobre el animal Que estamos Lo más demostrativo Posible Y traté Además de que sea En esa forma Clara Y concreta De que buscamos Al ver Los animales Como yo siempre digo Empezamos por lo más fácil Siempre Para no complicar Las cosas Que es el pelaje Que es una forma Fácil de distinguir Y nos da En cierta manera Una pauta De la pureza racial Del animal Porque el pelaje Es una expresión De la pureza racial A través del pelaje Uno puede saber Si un animal Es puro o no Entonces Empecé a describir Un poco Que buscamos La famosa Cabeza blanca Que se imprime A las crías La pigmentación De los ojos Hoy en día Tan buscada Como protección Del sol El resto Del pelo colorado Típico Que hoy en día Se busca un pelaje La tendencia comercial Como siempre digo Buscando el negocio Es un pelaje oscuro Más atractivo En los remates Se ve La gente busca Animales de pelaje Fuerte Pelaje oscuro Y después Lógicamente Hablar de animales De la conformación De la carne Como yo digo Que es la carne Dos puntos Músculo O que es el músculo Es igual a dos puntos Carne Con lo cual Tenemos que buscar Animales Bien musculosos Sobre todo eso Se ve en los machos Así que tuvimos Oportunidad De trabajar Con un muy lindo toro De los distintos Ángulos de posición Para que la gente Pueda ver El cuarto trasero Muy importante Demostrar lo que es La musculatura Los puntos Que hay que ver Cuando uno elige animales Donde ver La musculatura En la pierna En el garrón En la profundidad De las costillas De la estructura Del animal La línea del lomo Correcta Que sean animales Profundos O sea De la columna De la línea De la panza Y la línea del lomo Mucha distancia Dado por el largo De las costillas Bueno ¿Cómo se desplaza Un animal? Los aplomos Tiene que caminar bien Y por supuesto En los toros Todo el aparato Reproductivo Muy buena Circunferencia escrotal Como hacemos Y medimos En el campo Las escalas Que hay Para medir La circunferencia escrotal Condición muy importante Para tener muchas crías Producir buen semen Eso se transmite En las hijas En una gran precocidad También Este Y bueno Después detalles Como es la Buscar animal De buenas encoladuras Es decir La inserción De la cola En el lomo Correcta Que caminen bien Las pezuñas En buena posición Digamos Que separen bien En el suelo Los animales Yo creo que son puntos Medio claves Digamos Que la gente Tiene que No perderse Porque por ahí Van a comprar un toro O a elegir Un lote de vaquillones Y están mirando Bueno mirá esta Mirá la otra Entonces ordenarlos Un poco la cosa Como yo digo Empezá por el pelaje Que es fácil Si ya no te gusta Ya lo descartás Y después vas Hacia lo más Digamos Hacia las patas Hacia las pezuñas Hacia el Las circunferencias Escrutales Y después bueno Por supuesto Hay una visión Del animal en conjunto Obviamente Comparado con otros animales Pero digamos Justamente Ordenar un poco Porque yo veo Que a veces La gente Está mirando Un animal Dos horas Pero que estuviste mirando Miraste el garrón Que es donde hay que mirar Porque ahí te va a decir Si tiene músculo o no Miraste la circunferencia Escrutal Si es una buena circunferencia En un toro O si es una buena ubre En la hembra Entonces Simplificar un poco El trabajo De gente Que pienso Que cualquiera Que tenga un rodeo Hereford Puede empezar A mejorarlo Y significa Aumentarlo de valor Porque esto Ni más ni menos Significa transformar Un rodeo De un valor X A un rodeo Que vale un 20 Un 30 Un 40% más Simplemente Trabajando en selección También en Manfredi En ocasión del curso Internacional de Agricultura De precisión Pudimos dialogar Con un fabricante De la provincia De Córdoba Que nos cuenta Sus novedades Como lo es Roberto Ascanelli Sí, yo creo que hoy En la Argentina Debe ser uno De los países Que los productores Más invierten En tecnología Realmente Creo que Es el futuro Y es poder Lograr Mayor rendimiento Mayor precisión ¿No es cierto? En los campos Que uno De acuerdo a la cantidad De hectáreas Que cada uno siembre Y creo que Lo que viene Es mejorar La producción Mejorar la cantidad De rendimiento ¿No es cierto? Y todo eso se logra Con la agricultura De precisión Estandarizar Los lotes Que los lotes Tengan un rendimiento Homogéneo En todas partes Del lote Y eso De la única forma Que se puede lograr Es con tecnología Pero para llevar adelante Todo eso con eficiencia Primero hay que empezar Por la siembra Y por eso también Las sembradoras Como las de ustedes Deben ser cada vez Más eficientes Y trabajar Lote por lote Surco por surco Bueno, sí Hoy realmente También se puede trabajar Surco por surco Con los cortes A sección Y bueno Nosotros notamos Que cada año La inversión En tecnología Es más grande La mayoría Cada vez Es más alto El porcentaje De máquinas Que se venden Con siembra variable Y bueno Creo que Es un conjunto De cosas La sembradora Es una parte Del sistema Pero bueno Se tiene que trabajar Con la fumigación Con la trilla Con todo Con los mapeos O sea Es un proceso Que no se hace De un día Para el otro Pero realmente En un país Como el nuestro Donde tenemos Distintas clases De terrenos Entonces Los terrenos De más bajo potencial Los podemos subir A un mucho Mayor potencial De rendimiento Magnum RS 4000 Es este modelo Que han traído Aquí Para mostrar hoy En el día de hoy Sí Bueno No es cierto Es la máquina De grano grueso Que se puede configurar Tanto A 35 42 52 Y 70 Y también Hemos notado Que este año Hay una Mayor demanda De las máquinas Multipropósito O sea Como la máquina Que tenemos nosotros Que se puede configurar En dos barras Independientes Lo cual permite Sembrar A 17 y medio 35 42 21 52 26 70 35 Y esto Se está notando De que La tendencia Del productor Es tener Un solo equipo Para poder hacer Los dos tipos De cosecha Groes y Finan Este año La demanda De Tolva Ha sido excepcional Creo que estamos Entre Vamos a terminar El mejor año De Tolva De Ascanelli 2017 Así que Nuestro producto Estrella ¿Cierto? De 30 Y 33 toneladas Con 6 ruedas Y con el equipo ¿Cierto? Con el balancín Autodireccionable Realmente Realmente Está cumpliendo Muy buena Muy buena Performance En los campos Muy buena velocidad De trabajo Y eso está haciendo De que ayude A poder mejorar Los tiempos De cosecha ¿Cierto? Y bueno También toda la línea De mixer Tanto de 10 14 Y 24 Metros Cúbicos Que son No es cierto Toda la línea Que tenemos De mixer Verticales Y también La nueva Embolsadora Que realmente Ha tenido Una Extraordinaria Aceptación El campo Es información ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Como recomendación a la hora de hacer los almácigos, lo que podemos hacer es 24 horas antes, 48 horas antes de sembrar, depositar la semilla en un vasito con agua. Con lo cual eso ya nos adelanta el proceso que hace la semilla debajo de la tierra de llenarse de agua para después poder germinar. Otros cultivos que nosotros podemos hacer en la huerta de primavera-verano, que también son muy exitosos si se quiere de alguna manera, son las cucurbitáceas y el maíz. En las cucurbitáceas tenemos el zapallito de tronco o zapallito veronés y los coreanitos. Estos se pueden hacer en siembra directa, lo que nosotros llamamos chacra, se le puede consociar maíz para hacer asociaciones de cultivo, aunque también nosotros podemos hacerlos en macetas de 250 centímetros cúbicos, la maceta del número 10, maceta del número 12, para poder después tramplantar. La ventaja que nos da, repitiendo un poco, es que nosotros ahorramos en espacio en la huerta y aparte salimos con un plantín que ya está adelantado 45 o 60 días en función de las otras especies que van a competir en la tierra con estos cultivos. Cabe destacar también que lo que hemos nombrado también lo podemos hacer con los cultivos de todo el año, acelga, lechuga, remolacha. Son las mismas prácticas, las de hacer el almacigo para poder después trasplantarlos en el cantero definitivamente. Podemos mover el cantero dependiendo de cómo está, si está muy compactado y es necesario moverlo, lo movemos, eso al menos una vez al año lo hacemos, y en donde nosotros vamos a estar agregando a ese cantero nuestro fertilizante que hacemos acá, que es el compost o lombricompuesto, y vamos a estar agregándole a razón de 4 o 5 kilos de compost al año por metro cuadrado. Es muy importante darle una buena dotación de compost anual al cantero para agregar materia orgánica y los nutrientes que van a ser necesarios para que las plantas crezcan sanas y nos ahorremos problemas con las plagas y con las enfermedades. Tenemos que tener en cuenta también que nosotros asociamos los cultivos. Esta asociación de cultivos va a depender mucho del tipo de cultivo que nosotros tengamos y del largo del ciclo que cada cultivo tenga, así que podemos ser más eficientes en el uso del espacio del cantero y combinar cultivos de ciclo corto con cultivos de ciclo largo para poder ahorrar ese tipo de espacio. En la huerta demostrativa nosotros tenemos el sistema de riego por goteo, el cual nos está dosificando a razón que sería más o menos lo que nosotros recomendamos, unos 4 litros de agua por metro cuadrado al día. Eso también depende mucho de las condiciones atmosféricas que tengamos en el momento del riego. Los días de mucho viento y de mucho sol la demanda atmosférica aumenta y se puede hacer un riego un poco más prolongado. Y los días nublados y posterior a la lluvia, por supuesto que vamos a estar inclusive a veces sin regar. Ombú presenta sus nuevos planes de comercialización, descuentos especiales, plan canja de cereal y línea de créditos. Llama hoy mismo al 0800-888-OMBÚ y conoce todas las ventajas de nuestros planes. OMBÚ. Más producción. Más beneficios. La nueva molécula para barbecho y preemergencia de maíz. Acuron 1. Máxima precisión en control de malezas difíciles. Acuron 1. Desingenta. Hotel Internacional. Su casa en Buenos Aires. Bernardo de Irigoyen 552. Hotel Internacional. Su casa en Buenos Aires.